Hola, ¿qué tal? Estamos ahora en un programa distinto a lo demás. El programa número uno. El programa de meridianos y puntos. De los pulmones, intestino grueso con un meridiano acoplado. Y sus patologías. Porque vamos a ver algunas de las patologías que puede producir lo desequilibrio del pulmón. Por ejemplo, el vacío. El vacío del ki, del pulmón. El vacío de sué. El vacío del yin. El vacío del yang. Etcétera, etcétera. Antes de entrar al programa de meridianos y puntos. De los pulmones e intestino grueso con un meridiano acoplado. Permíteme recordarle parte de los cinco elementos. Ya que es uno de los pilares dentro de la acupuntura. Conocer los cinco elementos. Conocer el yin y el yang. Y las ocho reglas de la acupuntura. Y su pulsología. Como ustedes saben, hay veinte pulsos diferentes. Y dentro de ellos tenemos el pulso de pluma. El pulso intermitente. El pulso vacío. El pulso de plenitud. Etcétera, etcétera. No vamos a hablar de toda esta historia bonita que les hemos contado. Sino vamos a hablar sobre lo que es el pulmón. Como ustedes saben que el pulmón, que es su participación en la energía nutritiva. Que se va elaborando al principio en el estómago y el vaso pancreátrico. Entonces el proceso, la energía nutritiva. Es un proceso muy complejo y muy científico. Sabemos que la comida que hay en el estómago. El estómago hace su función como yang. Y el vaso como yin. Hace su función de transporte y transformación. Primero, la energía nutritiva sube a la parte alta del tora. Y la energía zon-ki, la energía elaborada en los pulmones. Pues, hace el complemento final de la energía nutritiva. Llamada yon. Y otros llaman yon o energía ron. Que es la energía nutritiva. Primero la comida baja se coloca en el estómago. Comienza su digestión desde la boca. Y en el estómago, el segundo trabajo se lo pasa al vaso pancreático. El vaso pancreático tiene 21 puntos. Mientras el estómago tiene 45 y el pulmón tiene 11 puntos. Y su medio acoplado, que es el medio acoplado yang, polo yang, sequedad yang, y el pulmón. He dicho que el pulmón representa al polo yin de la sequedad. Que viene siendo sequedad endógena. Mientras su medio acoplado, que es el intestino grueso, que tiene 20 puntos. Representa la sequedad exógena. Vamos a ver el recorrido que hace el meriano del pulmón. Y a la vez su meriano acoplado. Su energía se mueve desde arriba hacia abajo. Su energía es blanca, como el marfil. ¿Verdad? Vamos a ver el recorrido del meriano y punto. Y luego vamos a ver las patologías que hay dentro del vacío del pulmón. Vacío de yin, vacío de yang, etcétera, etcétera. Su meriano, como voy a poner de pies, su meriano comienza desde aquí, el punto zonki. Aquí. Ese es el punto uno, punto mu de pulmón. Los pulmones son, es un meriano padre, también está aquí. Aquí también está, miren lo que está. En los dos lados, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los dos merianos impares son el vaso concesión y el vaso gobernador. ¿Eh? Que es este. Estos son los dos merianos impares. Entonces, aparte que los ochos merianos del vaso regulador, los ochos merianos son impares. Para que lo sepan, los demás son pares. ¿Eh? Entonces hemos dicho que están los dos lados. Tanto en el brazo, en el hombro izquierdo y en la derecha. Entonces, el pulmón nace aquí, punto uno. Viene subiendo, sube un poquito, debajo de la clavícula, debajo, está el punto dos. Va bajando, siguiendo la línea sumeridiana. Y este es el punto tres. ¿Eh? Este es el punto tres del pulmón. Pasamos el cuatro. ¿Eh? Seguimos aquí al cinco, que es el punto mar. Se llama chice. ¿Eh? Sigue bajando. Pasamos por el cinco. Y seguimos, este es el seis. Cinco, seis, siete, ocho, punto metal. Ocho, nueve, punto fuente. Diez, punto fuego. Once, punto madera. En la parte unquial de la uña del dedo verde, aquí, es el punto madera. Es el punto fuego. Y este es el punto tierra. Tierra, metal, metal y agua. Repito, los cinco puntos sub del mediano del pulmón, madera, representa el hígado. La madera es la madre del fuego, corazón. Representa el fuego, el corazón. El corazón es la madre del vaso. Este representa el vaso. Taiyuan. La madre, la tierra es la madre del metal. ¿Me entiende? Metal, aquí. Punto ludo. Míralo ahí. Este es el punto metal. Este. Metal. Seguimos. Este es riñón. Este representa el riñón porque representa el agua. El agua está almacenada en los riñones. Pero la fuente principal de producir agua se encuentra en el metal. Y el metal le da nacimiento a los riñones. Y los riñones le da nacimiento a madera. Los riñones, el agua, es la madre de madera, de hígado. Pero a la vez el hígado es la madre del corazón. El corazón es la madre del vaso pancreático. El vaso pancreático es la madre del metal. Y el metal es la madre del riñón. Esos son los cinco elementos, los cinco puntos sub del mediano de pulmón. Pues eso es lo que quiero decir. También está en la otra mano. Todo lo que yo he dicho en el brazo izquierdo, también está en el brazo derecho. Lo que ya lo he dicho anteriormente. El punto sub de espalda, o punto yu de espalda, del pulmón, es el punto fensu, punto 13 de vejiga. Este que está aquí, que lo vamos a ver en breve. Es el punto 13. Entonces, ¿para qué sirve este punto 13? Cuando hay un vacío, cuando hay un vacío del pulmón, de la energía del pulmón, pues uno viene a tonificar ese punto. Ese punto, fensu, pues eso, vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a hacer una pequeña pausa y en breve volvemos. Muchas gracias por estar ahí. Bien, después de esa pequeña pausa, pues vamos a entrar en la parte que todos ustedes están esperando. Ya hemos visto los medianos y puntos del pulmón. Pues ahora vamos a ver ahora, ahora vamos a ver la parte de, la parte donde el pulmón entra en un vacío. Un vacío del ki, un vacío del yin, un vacío del yang, un vacío de sangre, etcétera, etcétera. Teniendo pendiente que para hacer un tratamiento es importante conocer lo que es el yin y el yang, conocer los movimientos del chi o el ki o zi. Conocer las ocho reglas de la acupuntura, conocer la pulsología, conocer los medianos y sus puntos energéticos, los puntos iu, los puntos su, los puntos fuente, los puntos de enlace, los puntos si, hendidura, los puntos mar, mar, inferiores, los puntos especiales, los puntos y su, los puntos y su, todos esos puntos son importantes conocerlos porque tienen su determinada función. Vamos a ver ahora cuando aparece un vacío del pulmón. La palabra fei, pulmón, el ki o chi o zi, el energía, y su quiere decir vacío, porque más o menos estoy cogiendo el lenguaje, lo sabemos nosotros. Ki, energía, su, vacío, ¿está claro? Bien, cuando aparece un vacío del pulmón, pues como he dicho anteriormente que vamos a presentar el punto, a todos ustedes les presentamos el punto 13 de vejiga. vejiga, el punto 13 de vejiga es pare, ¿por qué? Porque está a la derecha y a la izquierda, el vaso gobernador es este, entonces el pulmón, el vaso, la vejiga está a la derecha y a la izquierda, ¿por qué? Porque es un mediano pare, que hemos dicho que los ocho vasos reguladores son impares. Entonces, vamos a enfocar este punto, que es el punto 13 de vejiga, este que está aquí. Entonces, cuando hay un vacío del ki o del pulmón, este punto se debe de tonificar. ¿Qué puede aparecer ahí? Puede aparecer disnea, disnea, al esfuerzo, puede aparecer tos débil, con flema clara, propensión al resfriado, voz débil, sin deseo de hablar, astenia física y mental, temor al viento. Entonces, todas esas patologías se pueden tratar con los puntos que vamos a señalar. Este punto, para la persona que tiene disnea, el 13V, Fensu, el 13V combinado con el punto 17 del vaso concesión. Este punto, aquí, estos son los dos pezones, entonces, aquí en el centro del vaso concesión, está el punto 17, mirenlo ahí. Este es el punto 17, se llama, eh, Fon, eh, el punto 17, es Fon Wong. Este punto hay que dispersarlo, eh, tonificarlo y dispersarlo, dependiendo, este punto. Este punto, combinado con el punto 9 del pulmón, punto 9 del pulmón, aquí, punto 9 del pulmón. Este punto se tonifica, eh, Tai Juang. Para la persona que tiene disnea al esfuerzo, persona que tiene tos débil, con flema clara, pues, utilizamos el 17, el 17 de vaso concesión, el 9 del pulmón y el 7 del pulmón. Vamos a enfocar el 7 del pulmón, que no lo hemos enfocado. Este es el 7 del pulmón y el 9 del pulmón. Estos dos puntos que están aquí. El 7 y el 9, mirenlo ahí. Es un punto de salida del pulmón. Sale y le pasa la máxima energía a su melanocoplado que hay intestino por eso. Eso es para la persona que tiene tos débil. Para la persona que tiene proporción al resfriado, pues, ya hemos dicho el punto 13, el punto 13 de vejiga. Para la persona que tiene proporción al resfriado, combinado con quién? Combinado con el punto 36 de estómago, Susan Lee. Este punto se dispersa, este punto hay que dispersarla y se tonifica el punto con moza. Este punto se tonifica con moza, que es el punto 36 de estómago. ¿Qué es este? A tres distancias de la articulación de la rodilla, aquí, a tres distancias. Tres distancias son los cuatro dedos. Usted lo coloca así en la rodilla, a tres distancias para acá y a una distancia del hueso para acá. Es decir, una distancia de aquí a aquí, un kun, o chone. De aquí a aquí, un kun, de distancia. Y de aquí a aquí, tres kunes. Usted pone moza aquí. Si quiere poner una aguja y moza a la vez, mejor. Si lo pone aguja y electroacupuntura, también se puede. Pero es importante tonificar con moza, para esas patologías. D, proporción al resfriado. Es un punto muy importante. La persona que tiene voz débil. Vamos a ver a aquella persona que tiene la voz débil. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tratar a este paciente que está aquí? Lo mire usted. Vamos a tratar al punto 17 del brazo concepción. Aquí. Voz débil sin deseo de hablar. Aquí se tiene que tonificar y pensar. Aquí. ¿Combinado con cuál? Con el punto 9 pulmón y 36 de tonal. Punto 9 pulmón. Aquí. Este es el punto 9 pulmón para la persona que tiene voz débil, sin deseo de hablar. Este se tonifica. Y el del diciembre de pómago es este. Este se tonifica con moza. Este punto es muy maravilloso. Trata más de 67 patologías diferentes. Este. La persona que tiene asteria mental, físico y mental, el punto 13V, aquí, es el punto 13V para asteria física y mental. Combinado con el 20V, PISU y 36 de tonal. Usted tonifica esos puntos y usted se cura, pero ya. Si tiene temor al viento, ese mismo punto. Temor al viento. ¿Por qué? Porque representa a su punto sur de palda o yu de pulmón. Aquí cuando hay temor al viento, punto 13, FENZU y punto 36 de estómago. ¿Cuál es este que está aquí? Tonificar con moza. ¿Usted tiene temor al viento? Pues mire, ese punto lo cura, pero ya. Entonces vamos a explicar ahora por qué estos puntos que hemos tratado, podemos nosotros curar toda esa patología. Vamos a enfocar primero el punto 13, que ahí fue que abrimos el programa. Aquí. Un enfoque aquí. Aquí. Ese punto, mírenlo ahí. Ese punto, FENZU, es el punto sur de espalda de los pulmones. Tonifica el pulmón. Y el punto 17, este. Un cruzado aquí. Aquí. Y el punto 17, SANZON, es el punto de reunión del KI. Del KI del cuerpo. Tonifica el ZON KI. Y favorece la respiración. Por eso es la persona que pone ese punto. Nunca ve falta ese punto. ¿Ve? Para la respiración. Este que está aquí. Mirenlo ahí. Y el punto 9 del pulmón. Vamos a pasar al brazo. Aquí. Este punto. Mirenlo ahí. ¿Para qué sirve ese punto? Tai Yuang. Es el punto que tonifica el pulmón. Ese punto. Y este, el 9. Es el 9. Y el 7, que el 10 que regulariza el KI del pulmón. Y calma la tos. Y el 20. Y el 20. Del vaso. Del, 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 de, de, de vejiga. Este. Pi su. Este que está aquí. Mirenlo ahí. El Pi su. Es la madre pulmón. El brazo es la madre pulmón. Entonces, como es la madre pulmón, él va a colaborar. ¿Para qué sirve el punto Pi su? Es el punto su de espalda del vaso pancreático. Refuerza la capacidad de producir el KI. La capacidad de producir el KI. Ese punto hay que aprenderse. Pero ya, enseguida. ¿Por qué utilizamos también el punto 36 de estómago? Vamos a buscarlo y enfocarlo. Para que ustedes lo vean. En sus casas. Miren aquí. El punto 36 de estómago. ¿Por qué usamos este punto? Para esa patología. El vacío del KI del pulmón. Fei Ki su. Este. Porque este tonifica el KI general. El KI de todo el cuerpo. Entonces, pues, esos son los puntos que vamos a tratar nosotros cuando una persona tiene disnea, tiene tos débil, tiene proporción al resfriado, tiene una voz débil, sin deseo de hablar, tiene astenia física y mental, tiene temor al viento, este paciente que está ahí. Entonces, por eso nosotros recomendamos el punto 13, el punto 13 de vejiga, que se llama Fei Su. Utilizamos también, recomendamos el punto 20, Pi Su, de la vejiga. ¿Por qué? Porque sirve para reforzar, para restaurar o reforzar un poco más al KI. ¿Por qué recomendamos el punto 36 de estómago? Porque el punto 36 de estómago, como he dicho anteriormente, sirve para tonificar el KI general. Pues eso, porque utilizamos el 7 del pulmón, que es este, mírenlo aquí, este que está aquí, este el 7, y el 9. Porque los dos sirven para tonificar, para tonificar un poco más a la energía del pulmón, a Fein, Fein. ¿Por qué recomendamos también el punto, bueno, ya hemos dicho, el punto 20 de vejiga, el 13 de vejiga, el 20 de vejiga, el 36 de estómago, el 9 de pulmón, el 7 de pulmón? ¿Eh? Ya hemos dicho, ¿por qué? ¿Eh? Ustedes vienen con un colo dedito, hacen una presión en el colo dedo, distopuntura, y se dan masaje, y ustedes verán como ustedes pueden aliviar esos problemas. ¿Eh? También tenemos que comer con un poquitito de picante. ¿No? Un picante que ustedes puedan saborear, para que, para tonificar un poco a los pulmones. Así que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, y en breve retornamos. Muchas gracias por estar ahí. ¿Eh? Hasta luego. ¿Qué tal? Después de esa pequeña pausa, pues vamos a continuar... ...con... ...el vacío del quí de pulmón. Anteriormente hemos visto... ...el vacío del quí de pulmón. Ahora vamos a ver el vacío del quí de pulmón. Siempre, cuando hay un vacío, siempre se van a utilizar casi los mismos puntos anteriores. Habrá una pequeña variación. ¿Eh? En tonificar la dispersión y algunos de los números. Pero... ...se van a utilizar algunos de los mismos puntos que hemos utilizado en el otro programa. Ahora estamos en el programa de vacío del quí de pulmón de este paciente que está aquí. Es decir, no vamos a ir directamente al grano, donde están los puntos, porque ya hemos dicho su meridiano y punto del pulmón. ¿Eh? ¿Eh? Ahora vamos a pasar al punto 13 otra vez. El punto 13, cuando hay un vacío del quí de pulmón. Aquí. Ahí. Ese punto es 13 de pulmón. Cuando hay un vacío del quí de pulmón, Feijinsu, es importante tonificar este punto. Aparece tos seca, flema, escasa y viscosa. Este punto, cuando aparece esa tos seca, es importante tonificar este punto. Ahora, combinamos con el punto 43 de vejiga, 9 de pulmón y 6 de riñón. Vamos a buscar el punto 43 de vejiga. A ver, ¿dónde? ¿Dónde se encuentra? Ya sabemos que tenemos puntos de referencia. Sabemos que la vejiga del punto 1 es este. Este. Como referencia. Y el punto 40 es este. ¿Eh? Este, punto 40. Y en la punta del dedo, aquí, en la parte izquierda, aquí, es el punto 67. Entonces, vamos a buscar ahora el 40 y 3. Aquí cae. Al lado de 14. Mírenlo aquí. 43. Ahí. Es el punto 43 de vejiga. Porque él baja, sube. Cuando aparece tos seca. Ese punto hay que tonificar. Ahora, vamos a buscar el punto 6 de riñón. El punto 43 de vejiga. Gau Duang. Ahora, vamos a buscar el punto 9 de pulmón. Punto 9 de pulmón. Tai Juang. Aquí. Ese es el punto 9 de pulmón. Cuando hay un vacío del yin del pulmón, aparece una tos seca. Ahora, vamos a buscar el punto 6 de riñón. Aquí. Aquí atrás. Ser de riñón. Aquí. Aquí. Eso es cuando aparece tos seca. Cuando aparece sequedad en la garganta. Una voz ronca. Y ahora tiene la garganta seca. Pues vamos a utilizar los mismos puntos anteriores. El punto 9. Vamos a ir con el punto 9 de pulmón. Vamos a comenzar con el pulmón. Aquí. Punto 9. Para una voz seca. Una sequedad en la garganta. Una voz ronca. Aquí. Para la voz ronca. Lo ven aquí. Es el punto 9 de pulmón. Combinado con el punto 6 de riñón. Que está aquí abajo. También está aquí. Porque pare. Esos son los dos puntos que tenemos que tonificar. Cuando aparece sequedad en la garganta. Y una voz. Una voz ronca. Muy bien. Ahora vamos a ver. Adegazamiento. Para el adelgazamiento. El punto 13. Míralo aquí. Ahí. Cuando aparece un adelgazamiento. Fiebre. Vespetina. Calor. En los cinco huecos. Aquí. Se tonifica este. El 43 de vejiga. El 9 de pulmón. El 7 de riñón. El 36 de estómago. Y el 6 del vaso pancreático. Y usted se cura. Pero ya. Entonces ya sabemos que el punto. El punto 43 de vejiga. Que lo hemos dicho anteriormente. Está aquí arriba. Míralo ahí. Aquí. Cuando ve ese. Esa patología. Este es el punto que está ahí. ¿Ves? El tendicio de estómago. Que ya lo hemos dicho anteriormente. Está aquí. Y el 7 de pulmón aquí. Y usted se cura. Pero ya. Eso es cuando hay un vacío. De gym de pulmón. Ahora vamos a señalar. Por qué nosotros. Enfocar. Por qué nosotros recomendamos. De que usted se den masaje. En esos puntos energéticos. O una aguja. O moza. O láser. Que se yo. Pero masaje. Que es lo que tenemos. Lo más rápido. Y lo más cercano. No es un cacho en la aguja. Sino los dedos. Pues ahí están los dedos. Para presionar los puntos energéticos. Vamos a ver. Por qué recomendamos. Estos puntos energéticos. Aquí. El punto 13. De vejiga. Míralo ahí. Este que está aquí. ¿Por qué recomendamos ese punto? Ese punto recomendado. Porque hemos dicho anteriormente. Que tonifica el pulmón. Porque es un punto yu. O su de panga. ¿Por qué recomendamos el punto 43? Este. Míralo aquí. Un cruzón. Y bonito para nosotros. ¿Por qué recomendamos este punto 43? Gao Wang Su. Porque este es simple para tonificar el gym de pulmón. Y es sobre todo. Eficaz. En los casos crónicos. ¿Eh? Se llama. Gao Wang Su. Punto 43 de vejiga. ¿Por qué recomendamos el punto 9 del pulmón? ¿Por qué recomendamos el punto 9 del pulmón? Porque el punto 9 del pulmón. Míralo aquí. Este es el punto 9 del pulmón. Se ve para tonificar el pulmón. ¿Eh? Este es el punto que está aquí. ¿Lo ven aquí? ¿Por qué recomendamos el punto 6 del riñón? Que está aquí atrás. Por aquí atrás está el punto 6. El Zhao Hai. Porque tonifica el gym de riñón. Y el riñón y el pulmón se producen mutuamente. Tiene un efecto específico para la garganta. Porque el pulmón es la madre de los riñones. Y por eso que los riñones hacen su colaboración. Cuando aparece un vacío del gym del pulmón. Los riñones están presentes para hacerle una contribución energética. ¿Por qué recomendamos el punto 36 del tómago? Este es el punto que está aquí. Míralo aquí. Ahí. Hasta luego.